Como mi esposa fue el artífice de que firmemos este contrato, me tomé la libertad de invitarla. Claro. Hola. Mi esposa. Hola. ¿Sabías que Roxana es esposa de Rafael? ¿Sí o no? ¿Y cómo iba yo a tener esa información? Si hace apenas unos días me enteré que tenía una relación contigo. Ella te convenció de traer a Rafael a nuestra sociedad para presionarme. A ver, Fernando, ¿Qué estás diciendo? ¿Que soy un traidor? ¿Y eso es lo que estás diciendo? Yo, tu amigo, tu socio, soy un traidor. ¿Dónde está el baño? Bajando a la escalera. que tenga que ver con Rafael. No voy a caer en la trampa de Roxana, ¿me entendiste? ¿Y entonces qué piensas hacer, genio? Porque no tenemos ni para pagar los sueldos. Y tu única solución está allá afuera y a Rafael no le gusta esperar. Yo te recomiendo que te olvides de que soy su esposa y por el bien de todos, firme ese contrato. Hace mucho que no te veo por el casino. Ay, pues es que ya tengo trabajo honrado. Pues tú y yo hicimos muy buen negocio con las escrituras de Jacobo. Ay, ni me diga, don Heriberto. Gracias a eso usted se quedó en la casa de Jacobo y yo tuve que salir huyendo de San Jacinto. No quiero perderte como cliente. Línea de crédito. ¿Y de cuánto estaríamos hablando o qué? Tú ven al casino. Y aquí platicamos. Ah, sí, don Mingo. Qué interesante todo lo que acabo de escuchar. Primero que don Heriberto, luego que Dominga, ¿qué tiene doble personalidad, tu amigo o qué? ¿Y eso de que te retiraste del juego y la casa? ¿De quién era? ¿Del papá de Lucía que en paz descansé? Mucha información que asimilar, mucha información que asimilar. Tú no cuentas mis cosas y yo no cuento las tuyas, ¿estamos? ¿Estamos? Bueno, pues, habemos contrato. Bueno, pues, a celebrar, ¿no? ¿Recibiste las flores? Sí, sí las recibí. Muchísimas gracias, no se hubiera molestado. Ya me ha ayudado suficiente. Hasta pronto. ¿Volviste? Sí, vine por un suéter. Le mandé unos pintores para que dejaran bonito el local. Qué padre, qué padre, tienes tantas cosas que hacer, pero todavía te das el tiempo de ser amable con una inquilina. Necesito que me escuches, ¿sí? ¿Y para qué? Si cada vez que te escucho, lo único que haces es decirme puras mentiras. Tengo pruebas de lo que te hizo Heriberto. ¿No estás jugando con algo así? No, 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 te juro que no. Con esta prueba lo vas a poder denunciar. Vine aquí porque me dijiste que tenías un video en contra de Heriberto. ¿Lo tienes, sí o no? Sí, es el video de cuando intenta abusar de ti. ¿Qué te pasa, Alfredo? ¿Qué? Te amo, tú eres la mujer de mi vida. ¿Te encontraste con Alfredo? ¿Cómo sabes que estoy...? Ya me imagino quién te lo dijo. Cuando te desocupes me avisas. Me dijo que tenía pruebas contra Heriberto Valdepeña y cuando llegué a ese lugar intentó besarme. Tú y yo estamos solos. No veo motivo para que no estemos juntos. Señor Te amo. Te amo. estudio que video te amo,